¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Esto es antes de medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. ¿Cómo vamos a arrancar? Como lo hacemos siempre, va, como lo hacíamos siempre, con los títulos. Pasalo nafta. Hoy, mirá, más vigente que nunca, pasalo nafta porque no hay gas, o por lo menos hay faltantes, colas eternas en la tuben. También hay cosas que bajan, ¿no? Vamos a hablar de aerolíneas argentinas en un ratito nada más, pero ahora vamos a hablar de cosas que bajan. Ayer o antes de ayer se conoció la inflación en la Argentina, el dato de la inflación de abril. Solamente en farmacias, es un mensaje de la Cámara de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Gracias. 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 Gracias.